Para colaborar con el pueblo, vamos a tener que decirle muchas gracias a esta gente. No es posible que en estos momentos de crisis, dos gente que se estén en la mañana vigilantes repartiendo café, levantando la basura y mejor los voluntarios, haciendo un trabajo de orden. Eso es tener poca madre. Necesito a la gente aquí. Y quien no lo quiera me lo va a decir por actitud. Menos. Menos tampoco que me estén faltando al respeto muchas veces, observando tonterías o diciendo cosas que no van. Necesitamos solidaridad ahorita. Necesitamos unirnos como pueblo. Y todos tenemos un salario. Hay gente que no lo tiene y están en los albergues. Y esa gente está luchando por una casa, por una vivienda. Y nosotros felices, durmiendo en la casa, que poca madre, chingao. Eso es no tener madre, de veras para mis compañeros de trabajo. Y les pido que por favor me lo demuestren. Y quien no quiera, por favor, que ahorita me renuncie. Pero menos que yo me ande observando y dando lástima en la noche que no hay gente ni madre para hacer cosas. Todo el mundo en su casa feliz y los voluntarios partiendo de la madre con unos cuantos de nosotros. Eso no tiene madre, cabrón. Si ustedes ya no quieren nada, por favor, ahorita paren y díganme que renuncian. Y no los necesito para nada. Pero si quieren estar aquí 24 horas, los quiero aquí. Aquí tenemos víveres, tenemos cobijas. Porque es muy lastimoso, muy penoso. Que los donantes están llegando a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana. Y ellos mismos bajando los víveres. Aranjo, chingao. ¿Y dónde está el ayuntamiento? ¿Dónde está ese compromiso que establece con un pueblo que es su patrón? Me disculpo con nuestros visitantes, con nuestros donantes. Pero sí, invito a mis compañeros a la reflexión. Y me van a demostrar a partir de ahorita, quién quiere seguir teniendo un sueldo del ayuntamiento. Y si no, vamos a tomar medidas de corrección. Y esa es que nos vamos a retirar del puesto. Ese salario está haciendo falta para una despensa de la gente. Y por favor, no me lo tomen a mal. Esto ya no es política. Esto es una solidaridad con nuestro pueblo. Por favor, quiero que nos pongamos en orden. Ayer hicimos un barrido de casas.